Andercel, como uno de los actores más famosos y queridos de Turquía, sigue siendo el centro de atención en el mundo de las revistas. Recientemente volvió a salir a la palestra con los momentos de pánico que experimentó al dejar a un adivino en Nianta. Este incidente causó amplia repercusión en las redes sociales y en la prensa. Entonces, ¿por qué Andercel visitó a un adivino? ¿Qué tipo de profecías recibió del adivino? Y lo más importante, ¿qué había detrás de los momentos de pánico que vivió al dejar a la adivina? La visita de Andercel a la adivina de Nianta fue motivo de curiosidad para mucha gente. Inmediatamente después de este incidente surgieron muchas especulaciones en las plataformas de redes sociales y en las noticias de las revistas. Mientras que algunos pensaron que Andercel se vio afectado por lo que dijo la adivina y por eso entraron en pánico, otros argumentaron que este incidente fue una completa coincidencia. En este vídeo examinaremos en detalle los momentos en que Andercel visitó a un adivino en Nianta, los momentos de pánico que experimentó al dejar al adivino y las verdaderas razones detrás de este incidente. También discutiremos cuáles fueron las profecías que Andercel recibió de la adivina y cómo estas profecías afectaron su vida. También discutiremos cómo este incidente resonó en las redes sociales y la prensa, y cómo reaccionaron los fans y seguidores de Andercel ante esta situación. La visita de Andercel a un adivino, momentos en Nianta. Andercel prueba diferentes métodos de vez en cuando para afrontar el estrés del ritmo de trabajo intenso y ser el centro de atención. Recientemente los momentos en que el famoso actor visitó a un adivino en Nianta se reflejaron en las lentes de los periodistas de revistas. Entonces, ¿por qué Andercel visitó a un adivino y cuáles fueron los detalles de esta visita? Andercel es un hombre que lleva mucho tiempo actuando con éxito en series de televisión y películas. Su intensa agenda de trabajo y situaciones estresantes en su vida privada le hacen sentir en ocasiones la necesidad de proteger su salud mental. Por eso a veces recurre a métodos alternativos. Una visita a un adivino en Nianta también puede verse como una búsqueda de ese alivio. Ese día Andercel salió sola a ver a una adivina después de encontrarse con sus amigos en un café de lujo en Nianta por la mañana. Al entrar en una pequeña y acogedora tienda donde se encontraba la adivina, no se dio cuenta de que los reporteros de la revista esperaban afuera. Andercel, que pasó aproximadamente una hora adentro, salió muy pensativa sobre la información y las profecías que recibió de la adivina. Sin embargo los momentos de pánico que vivió en ese momento llamaron la atención tanto de los reporteros como de las redes sociales. Andercel, que se detuvo un momento y miró a su alrededor con preocupación mientras salía de la tienda de la adivina, quiso alejarse de allí rápidamente. Si bien nadie puede entender completamente el motivo de estos momentos de pánico, se han planteado muchas especulaciones. La repentina reacción de Ander estuvo relacionada con lo que le dijo la adivina o hubo otra razón. Estas preguntas estuvieron entre los temas más curiosos tras la visita de Andercel a la adivina. Los momentos de pánico de Andercel, detalles reflejados en la cámara. Los momentos de pánico que vivió Andercel durante su visita a la adivina en Nianta quedaron reflejados momento a momento en las cámaras de los periodistas de la revista. Estas imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales y causaron una gran repercusión. Entonces, ¿cuáles fueron los detalles de estos momentos de pánico que vivió Andercel al dejar a la adivina y que se vio en estas imágenes? Al salir de la tienda de la adivina, Andercel primero echó un vistazo rápido a su alrededor. Había una clara mirada de preocupación y pánico en sus ojos. Cuando se dio cuenta de que los reporteros se fijaron en él, intentó alejarse acelerando sus pasos. Sin embargo, los periodistas lo siguieron inmediatamente e intentaron hacerle algunas preguntas a Andercel. En lugar de responder a estas preguntas, Ander prefirió guardar silencio y rápidamente subió a un taxi y se fue. En estas imágenes llamó la atención la expresión de pánico en el rostro de Andercel y sus rápidos pasos. Los periodistas preguntaron, señora Ander, ¿qué le dijo la adivina? ¿Y por qué huyes presa del pánico? El famoso actor, que no respondió preguntas como esta, solo intentó alejarse rápidamente de allí. Esto se interpretó como que las profecías que recibió de la adivina lo afectaron profundamente y por eso entró en pánico. Después de este incidente surgieron muchas especulaciones en las redes sociales y en los tabloides. Algunos pensaron que Andercel recibió malas noticias de la adivina y por eso entró en pánico. Algunos argumentaron que las situaciones estresantes que vivió Ande en su vida privada provocaron estos momentos de pánico. Sin embargo, el hecho de que Andercel no hiciera ninguna declaración sobre este tema aumentó aún más la curiosidad.